Bien, bienvenidos al primer video de la clase número 9 y última clase de la fase 1 Bueno, he creado yo un documento que se llama formulario 4 Aquí como pueden ver ya tiene las etiquetas básicas Y lo que vamos a aprender ahora por ejemplo es Vamos a aprender Que este formulario digamos agrupar elementos de formulario Vamos a aprender que el formulario se nos mire digamos más ordenado por decirlo así Y a ponerle etiquetas a cada elemento de formulario De tal manera que digamos se nos mire un formulario un poco más ordenado Con por ejemplo digamos agrupando algunos elementos Que por ejemplo unos campos Algunos por ejemplo en la entrada de texto se nos miren Se nos miren por ejemplo digamos como un grupo Otras en otro grupo Y así para poder solicitarle diferente información A lo que es el usuario que esté llenando nuestro formulario Entonces por eso ocupamos una etiqueta que se llama etiqueta label La etiqueta label No sirve simplemente como su traducción en español es Para poner etiquetas Y esas etiquetas pueden ser vinculadas A lo que es Vinculadas a El elemento de formulario que nosotros en ese momento Lo queramos vincular Por ejemplo yo a esta le voy a poner nombre Porque voy a crear una entrada de texto Para que el usuario ponga su nombre Entonces la etiqueta que se va a mostrar A la par de la entrada de texto Va a ser la etiqueta con el texto nombre Porque el nombre lo estoy poniendo en medio de las etiquetas label de inicio Y label de cierre Entonces Por ejemplo vamos a crear una entrada De texto como dijimos Entonces como ya veníamos viendo En el atributo tipe Para crear una entrada de texto Tenemos que darle text Además de eso Además de eso le voy a asignar un nombre Y como ustedes pueden ver el nombre Le voy a poner Le voy a poner nombre Porque realmente lo que voy a escribir En la entrada de texto O lo que el usuario va a escribir En la entrada de texto Que yo haya creado Va a ser su nombre Y le voy a poner un ID También que diga nombre Ahora bien Ahora bien Le voy a poner un ID Que diga nombre Y le voy a poner un Un ancho de unos Treinta caracteres Ahora como podemos ver Miren el ID se llama nombre Pero el ID Se llama nombre Y también el NAY También se llama nombre Yo había explicado Que en el ID No podemos Como se llama Ponerle otro ID Con 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 el mismo nombre O con Digamos O que se llama igual No podemos poner un ID Que se llama igual Pero Otro atributo Puede llamarse igual que el ID Puede llamarse Puede tener un valor Igual que el ID Aunque el ID No se pueda repetir O sea Hay que tener eso Bien 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 claro Ya O sea Cuando yo digo que no se puede repetir El nombre del ID Me refiero A otro elemento Que contenga otro ID O sea Dos ID iguales No pueden haber Dos ID iguales Pero Si digamos Eh Otra etiqueta Con Otro atributo Con Con El mismo valor Del ID Si puede haber O sea Si puede En ese caso Si se puede dar Voy a crear Otra label Otra etiqueta Con Apellido Y vamos a poner aquí Apellido Luego siempre Vea Con un nombre Apellido Y el ID Apellido Apellido Bien Y Venimos Y luego Vamos a crear Otra etiqueta Pero aquí El usuario Va a escribir Su correo Entonces Vengo Yo pongo Correo En el nombre También pongo Correo Y aquí Voy a poner Correo Excelente Voy a Escribir La etiqueta Label Para ponerle Etiqueta Dos radio Botones Lo único Que No lo puedo Vincular A No lo puedo Vincular Directamente Digamos A alguna De las etiquetas Input Porque Como se llama Son dos Que ocupo Para crear Radio botones Que están Relacionadas Entre ellas Entonces Por eso mismo Es que quito El atributo For Que es el que Vincula Digamos Al El que Vincula A la A la etiqueta Label O sea La etiqueta Al nombre De la etiqueta La vincula Con el id Por ejemplo Atributo For Si yo pongo For Nombre Y pongo Id Que diga Nombre O sea Esa etiqueta Me va a parecer Ligada O pegada Mejor dicho A lo que es El elemento Que en ese momento Tiene Es id Ya En este caso Digamos La label Que tiene 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 Como valor Nombre Del atributo For Está vinculada A la Input Que tiene Como nombre Y así Para apellido Y así Para correo Ahora Vamos a crear La label En este caso Barse de sexo La persona va a escoger Su sexo Y Vamos a poner Siempre Input Siempre Vamos a poner Elementos de formulario De tipo Input Pero Hoy van a ser De tipo Radio Entonces Ponemos Un value Y Masculino Y el Nei Sexo Acuérdense Que para los Radio Botones Tienen que estar Vinculados Por el Mismo Nombre Tienen que estar Vinculados Por el Mismo Nombre Entonces Si no Si no Tienen el Mismo Nombre No van a estar Vinculados En este caso El atributo Nei Tienen que Tener Sexo Los dos O sea Ya O sea En el atributo Nei Por ejemplo El atributo Nei Que es este Atributo Aquí Tienen el Nombre Sexo Porque ellos Van a poder Escoger Su sexo Así es Masculino O es Femenino En los dos Radio Botones Pero Pero Por ejemplo El otro Radio Botón También Debe tener El mismo Nombre Para que Estén Vinculados Acuérdense De eso Acuérdense De la Clase 8 2 Entonces Aquí ponemos Femenino Y aquí ponemos Mujer Bien Ahora Vamos a poner Una Etiqueta Que se llama Fiel Set Fiel Set Y miren La ponemos De Miren Encerrando Encerrando La ponemos Encerrando Todo lo que Queremos Agrupar En este Quiero Quiero agrupar Miren Lo que es El nombre El apellido El correo Y que escoja El sexo Eso sirve Para agrupar El me va a crear Un marco Un marquito Que va a servir Como para agrupar Y la etiqueta Legend Que me va a servir Para poner Una leyenda Al marquito Por ejemplo Aquí ponemos Campos Obligatorios Ya Porque quiero Poner Estos campos Que son Obligatorios Verdad Estos campos Que son Obligatorios Los quiero Como se Laman Agrupar Ahora bien Vamos a ver Que es lo que Pasa Abrimos Formulario Y miren Y miren Vean Que es lo que Se muestra Miren Este recuadro Este recuadro Que me parece Acá Es el recuadro Que nos crea La etiqueta Fillset Y campos Y campos Obligatorios Es la leyenda Ya Que nosotros Es la leyenda Que nosotros Le ponemos Al recuadro Campos obligatorios Como ustedes Se fijaron Está dentro Dentro de la etiqueta Legend Ya Y el recuadro Es el Fillset El camp Que nosotros Ponemos ahí Y nos sirve Para ordenar Nosotros Vamos a ordenar Por ejemplo Los formularios Por ejemplo En En campos Luego ponemos Un br Y vamos a seguir Vamos a seguir Por ejemplo Poniendo Otro Fillset De inicio Y de cierre Y dentro De este Fillset Vamos a poner Otros campos Pero antes Vamos a poner Otra leyenda Ya Y esta leyenda Fíjense bien Le vamos a poner Campos opcionales Opcionales Campos opcionales Luego Dentro de ¿Cómo se llama? De Dentro de esta ¿Cómo se llama? Dentro de este campo Vamos a copiar Otra Vamos a copiar Vamos a copiar Por ejemplo Otra etiqueta Con la etiqueta Label Pero en este caso Para dirección Dirección Y Siempre va a ser Este tipo Text Le voy a poner Dir Aquí le vamos a poner Dir También de dirección Y luego En el Id Le vamos a poner También Dir Bien Ahora Vamos a poner Por ejemplo Otro Pero este Para la edad Para que la gente Escriba Su edad Y le vamos a poner Como for Edad Aquí le ponemos Edad También Y luego Por ejemplo En el Edad Y en el Id Edad Hay que acordarse Que por ejemplo Los El Atributo Name El Atributo Para poner El nombre No necesariamente Tiene que tener El mismo Que el Id No necesariamente Tiene que tener El mismo valor Del id Así que Eso es Opcional ¿Me entienden? O sea Uno lo escoge Según la función Que uno va a ocupar Bien Entonces Habiendo Guardamos Y refrescamos Y como pueden ver Bien Si ustedes miren Aparecen Dos recuadros Miren Dos recuadros Miren Uno que dice Campos obligatorios Que agrupan Agrupa por ejemplo Los elementos De formulario Nombre Apellido Correo Sexo Y Los campos opcionales Que En este caso Ocupan La dirección Y la edad Ya Entonces Eso se hace Para Por ejemplo Digamos Cuando alguien Va a llenar Tiene que rellenar Datos Entonces Puede Digamos Rellenar Los datos Principales Y también Puede rellenar Datos opcionales O Otro tipo De información O sea O para ir Digamos Clasificando La información Que se va Metiendo O sea Hacer Formularios Más Organizados Y Más Ordenados Bueno Nos quedamos Hasta aquí G fim Más Más